Este año nuestro torneo, la fiesta más querida por la media Colombia, cumple sus bodas de oro y queremos que tú y tus amigos sean parte de este parrando. Te invitamos a participar del numeral Reto Joropo para poner a zapatear a todos en las redes sociales. Es muy fácil participar. Grábate un boomerang haciendo el paso básico del joropo. Pisa con el pie derecho, pisa con el pie izquierdo y arrastra el pie derecho. Luego pisa con el pie izquierdo, pisa con el pie derecho y arrastra el pie izquierdo. Compártelo en tus redes sociales con el numeral Reto Joropo. Etiqueta y reta a tres o más amigos. Acompaña tu boomerang del siguiente texto base. Entre todos, demos vida al primer joropo digital y festejemos a lo grande la versión 50 de nuestra fiesta insignia. ¡Gracias! ¡Gracias!